¡Suscríbete al canal! Eso creo que es algo, no sé ni para qué se gastan ciertas empresas en hacerlas, eso creo que es algo que hay que reflexionarlo. Y en segundo lugar, creo que estas elecciones francesas, yo creo que Francia es un polvorín político desde hace bastante tiempo y cada vez lo es más, reflejan que los esquemas ideológicos del siglo pasado, del siglo XX, ya no sirven para analizar la realidad política, sociológica y geopolítica del mundo contemporáneo. ¿Por qué digo esto? Porque aparentemente, por lo que vamos sabiendo, por los resultados electorales, pues la clase obrera francesa que ha optado por romper el eje izquierda-derecha tradicional, que es un eje sociológico, que tiene mucha fuerza, pero políticamente no tiene ya sentido para analizar la realidad. En primer lugar. En segundo lugar, considero que esa misma clase obrera francesa está empezando a renegar de ciertos partidos de esa izquierda sociológica que les habían vendido que el nuevo sujeto revolucionario, que ya no es el proletariado que hablaba el marxismo, pues es el lumpenproletariado nacional inmigrante y el subvencionariado que vive de los impuestos que la propia clase obrera paga y que se convierten básicamente en parásitos de la propia clase obrera. Yo creo que eso Francia lo ha roto por completo y vamos a ver qué repercusiones tiene esto a escala internacional, porque cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remujar. Y en tercer lugar, lo que diría es que estos resultados electorales, sin embargo, no evitan todavía, lo han dicho algunos contertulios, que Francia siga siendo un polvorín político. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, ganar unas elecciones no implica tener el poder del Estado en sentido estricto. Es decir, los poderes del Estado tienen que ver con política interna y también con política exterior. Y si Le Pen se llega a convertir en algún momento, como ha señalado Rubén, en la jefa de Estado de Francia, puede que tenga ciertas presiones internacionales, aunque esto también supongo que tendrá repercusiones si se cumple en Estados Unidos con las elecciones entre Biden y Trump. Es decir, ahora mismo lo que pasa en la Unión Europea es que los partidos de la izquierda sociológica son una sucursal del Partido Demócrata y los partidos de la derecha sociológica son una sucursal del Partido Republicano versión trumpista. En definitiva, es muy interesante lo que está pasando en Francia. Cada vez que Francia ha estornudado en la historia, pues los mocos han llegado a todos sus vecinos. Y, bueno, pues me parece a mí que hay que estar atento a lo que pase al otro lado de los Pirineos, pero no en estas elecciones, sino en los próximos 10 o incluso 15 o 20 años, porque van a pasar ahí muchísimas cosas. Y, bueno, también el contexto geopolítico ayuda porque hay que señalar algo sobre el nuevo Frente Popular. Ese nuevo Frente Popular no tiene nada que ver con el Frente Popular del año 1936, porque hablamos de un Frente Popular que defiende a la OTAN, al EURO, a la Unión Europea, está tomando partido por Zelensky y es antirruso, antiputin. Y, por tanto, pues llama bastante la atención que hayan retomado sociológicamente una terminología y una estética que nos retrotrae al año 1936 en Francia, que tampoco sirvió para frenar a Hitler cuando entró en Tampichi con sus tanques en París. Y, por tanto, yo creo que el problema sociológico lo tienen estas izquierdas y estas derechas, que las izquierdas ven el mundo como si estuviesen en el año 1936 y las derechas ven el mundo como si estuviesen en el año 1992, recién caída la URSS. Ya no sirven esos esquemas. Estamos en otra situación, estamos en otro mundo, estamos en otro momento geopolítico, en otro momento de relaciones internacionales, en otro momento económico. China hoy es el próximo gran hegemón y creo que eso es lo que hay que tener en cuenta. Así que vamos a hablar de cómo repercute esto en España, evidentemente. Que salga y que vuelva a entrar, porque yo creo que es un problema ya que excede el muteado, ¿eh? Excede el muteado, bueno, esa. Ah, apúntatela, Marc. Sí, sí, me la apunto. Yo quería comentar, mientras José Zorrilla resuelve sus problemas audiovisuales, que uno de los atractivos del programa de Le Pen, Marc lo ha señalado, ha dicho que es un programa de izquierdas, bueno, más bien yo diría que es un programa en gran medida más proteccionista que el que ha tenido Macron a nivel económico, y creo que la vuelta del proteccionismo a ciertos países de la Unión Europea va a ser una tendencia al alza, porque el ciclo globalizador iniciado precisamente en el 92, pues parece ser que se está empezando a frenar, porque la situación es otra. Es que fijémonos en los puntos, que yo no sé si se han comentado porque yo he entrado más tarde, fijémonos en los puntos que defiende el programa de Le Pen. Jubilación a los 60 años, bajar el IVA, 20%, lo estoy leyendo aquí, lo tienen, al 5,5% de energía, gasolina y gas. Un referéndum sobre inmigración, claro, que decía Rubén, que claro, que en las circunscripciones con muchos inmigrantes es donde está ganando agrupación el agrupamiento nacional. Pero claro, es que el problema no es la inmigración en sí, en abstracto, porque inmigrantes hay muchos de muchos sitios en Francia. El problema es un tipo de inmigración muy particular e incluso un tipo de ciudadanos plenamente franceses de derecho, muy particulares, que son aquellos que siguen la religión islámica. Y creo que el problema fundamental de Francia y de otras latitudes de Europa occidental es que culturalmente hablando, aunque mucha gente sea secular, laica en Francia, el islam a nivel cultural y el cristianismo a nivel cultural son como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. Y eso el ciudadano de a pie francés se da cuenta y vota aquello que más o menos le puede defender. Porque además, si nos ponemos en el eje izquierda-derecha tradicional, la aplicación de la asaria islámica está a la derecha del EPEM. Y lo gracioso es que sea la izquierda la que haya tomado partido por eso. Pero si seguimos con las medidas, auditoría financiera nacional, retirar ayudas sociales a los padres de menores que cometan delitos, expulsión de inmigrantes delincuentes, uniforme obligatorio en los colegios, como en Cuba, por cierto, tolerancia cero contra alumnos conflictivos, prohibir móviles en las aulas, descartar el envío de tropas a Ucrania, que en esto el nuevo Frente Popular es más intervencionista en política exterior en la guerra que el Frente Nacional. Ahí gana por la izquierda el EPEM a Melenchón, que Melenchón en el fondo no es más que un Pablo Iglesias jubilado, vamos a llamarlo así. Reconocer un Estado palestino sería reconocer el terrorismo. Aquí digamos que están más en la línea de esa internacional trumpista en la que también está Vox, etc. Prohibir productos que no estén elaborados con las mismas normas que los productos franceses. Un 80% de la comida de los comedores en colegios debe ser francesa. Esto tiene que ver con la religión, evidentemente. Porque al islam lo que es haram no se lo puede comer. A ver, más cosas. Aumentar la producción en el sector primario, la cuestión del proteccionismo que he señalado ya y de la reindustrialización de Europa que con la guerra se está yendo a pique y no solo como Marca ha señalado en Francia. En Alemania la bajada de la productividad está entre el 2,5 y el 3% a nivel negativo. Simplificación administrativa, que es una demanda tradicional de muchos ciudadanos franceses. Y menos reglas ambientales porque se está empezando a entender que las medidas del ecologismo subvencionado por el Estado provocan desindustrialización también y bajada del nivel de vida. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Pues que yo creo que, a ver, los pueblos se pueden equivocar al votar. Yo creo que aquí no descubro el Mediterráneo. Pero, evidentemente, Le Pen ha ofrecido un programa político pragmático y bastante acertado a la hora de dirigir a los votantes a una suerte de recuperación de soberanía que entienden que se ha perdido a todos los niveles. Político, económico, migratorio, etc. Todavía está por ver la noche, pero yo insisto, incluso estas elecciones, todos los que son analistas políticos en el planeta tienen que estar muy alborozados porque en los próximos años Francia va a ser un centro fundamental de análisis de un montón de cosas que van a pasar en el futuro a corto y medio plazo. O sea, Francia es ahora mismo un punto de ebullición política y geopolítica fundamental en el planeta. Este vídeo, así como el resto de vídeos que aparecen en mi canal de YouTube, serían imposibles de realizar sin el apoyo económico de mis Patreon, de mis patrocinadores, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales el avance técnico de este canal sería inviable. Si quieres apoyarme económicamente, abajo en la descripción del vídeo puedes hacerte patrocinador. También puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de YouTube para que recibas más contenido de materialismo político audiovisual. Cada vez somos más y vamos a más. Si este vídeo en concreto te ha gustado, por favor dale pulgar arriba. Deja también tu comentario abajo para apoyar el vídeo y para dar tu parecer sobre el contenido que acabas de ver, así como de otros vídeos de mi canal. Comparte este vídeo, así como otros de mi canal, con familiares, amigos y allegados para así dar a conocer mi trabajo. Puedes encontrarme también en redes sociales, en las cuales también hay mucho contenido de todo tipo. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok y estoy en Telegram. También tengo podcast, donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en este canal. Estoy tanto en iVox como en Spotify. Y por supuesto, toda mi obra, todo mi contenido también lo puedes encontrar en mi página web, www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Gracias!